No se goza, estreno 2009, hay que ver, oye, tremenda preocupación, dicen que en Miami no se baila, no se goza, estreno 2009, tengo al aire, ahí la mano. No se va a parar, ay no, 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 no. En Miami nadie quiere bailar, nadie quiere gozar, no se soñan, nadie se va a parar, no se soñan. Todos andan preocupados, porque en Miami nadie quiere gozar, todavía no han encontrado, esta receta que los hace bailar, ya se está comentando, de que en Miami estamos arrasando. No me molesten mi hermano, si nuestra música está llelando No dame dos No te preocupes cubano, llegará el día que vamos a mandar No hay más tiempo de 100 años, mi cintura que no puedo aguantar, ya se está comenzando, es que en Miami estamos arrasando, y cuando ese día llegue, mejor me dé preparando. No hay una niña que quiere bailar, no hay una niña que quiere gozar, no se va a parar. Dame un cinturón, y yo te traigo la clave, ay, dame un cinturón, ay que te traigo la clave, Pa, 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 y yo te traigo la charla Esto es sentimiento, esto es tipo algún detalle Pero nadie usé con ti, y yo te traigo la charla Y ahora vienen los trombones, diciendo lo que tú sabes Pa, 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 pa ¡Juega! ¡Dale duro bailo! Pa que lo espere ¡Juega lejos bailo! Holaicio, yo. Ahí bounce click Un borbol toco Ay, pero tú dame lo que te vido Ay, dame lo tuyo, coge lo mío Ay, dame lo tuyo y coge lo mío No da la fe, 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 no da la Para arriba Para arriba Para allá ¡Ahhh! ¡Pa' allá! ¡Capuba! ¡Capuuu! ¿Qué es mi con Guadalajan? ¡Cambion, esta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ceúro que no! ¡Suscríbete!